Hola gente morriña, Jimena Capristo reveló cuál era el deseo de Silvina Luna en el final de su vida. La actriz que acompañó muy de cerca a la modelo hasta el último momento, habló a corazón abierto del anhelo de su gran amiga. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. Jimena Capristo confirmó en su visita a socios del espectáculo el deseo de Silvina Luna que tuvo en el final de su vida de volver a reencontrarse con su mamá. Te quería consultar sobre la supuesta necesidad de ella de reencontrarse con su madre puntualmente, ella había manifestado eso, le preguntó Mariana Bray, a lo que la actriz contestó, sí, esa es una de las cosas que ella quería y además no quería verse en un cuerpo enfermo, era consciente de cómo estaba y no sabes cómo la luchó. Con Gustavo teníamos contacto directo todos los días, fuimos a verla y ella tenía muchos planes, quería seguir viviendo pero no podía más, dijo después Jimena sobre Silvina. Jimena también confesó lo difícil que es para ella asimilar la pérdida de Silvina Luna quien murió el pasado 31 de agosto, para mí todavía es muy difícil creer que se fue, para mí ella está de viaje, que era algo que le gustaba mucho hacer, siento que está todo el tiempo, dijo la actriz.